¡Gracias! Vamos a ver, la pata, aunque sea un poco así, vamos a darle otra oportunidad, vamos a intentar darle otra oportunidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo creo que lo que deberíamos hacer es... Vamos a demostrar que vosotros sois capaces de hacerlo tan rápido y todos vosotros ponedos en ese banco y vosotros en aquel primer banco. Así es que, todos al primer banco vosotros y él va a querer... ¡Venga, vamos rápido! ¡ Свadidio! ¡Venga, vamos atrás! ¡Venga, vamos atrás! ¡No nos vamos a tapar! ¿Somos no salvos de R�? ¡Vamos a sacarnos! ¡Vamos a complementar! ¡Venga,��quitando! A ver, es que si pasamos... 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 A ver, es que pasamos... A ver, es que si pasamos... A ver, es que si pasamos... A ver, es que si pasamos... A ver, es que pasamos... A ver, es que pasamos... A ver, es que pasamos... A ver...